Música Yo siempre he sido de tierra firme, nací entre las montañas de los Andes y los últimos 20 años los he vivido recorriendo los bosques de Maryland en Estados Unidos pero me encanta el mar, me encanta la playa, la vida marina aunque nunca tuve mucho contacto con este mundo y menos como en este momento con mis cámaras para poderlo registrar siempre fue de vacaciones, solo por unos días pero nunca tuve digamos el tiempo para disfrutar de toda esta riqueza desde este balcón he estado observando y documentando un tiburón increíble o sea para mí es casi que absurdo pensar que desde la ventana lo puedo ver y he estado leyendo sobre él para poder documentar mis imágenes así que los invito a disfrutarlo y aprender un poco sobre él este tiburón se llama el tiburón cabeza de pala y es de la familia de los tiburones martillo es una criatura fascinante yo lo veo nadar despacio y recorrer minuciosamente una franja del mar que está frente al balcón que tiene corales, arena, muchísimas algas y un poco también como de lodo yo les recuerdo una vez más que yo no soy científica y pues lo que les voy a compartir es lo que pude leer y aprender sobre el tiburón mi conocimiento como lo que les he compartido con las aves es simplemente nace de la curiosidad cuando yo me hago preguntas y busco información entonces cuando empecé a ver que este tiburón nadaba muy cerca de la superficie del agua y en una parte en que realmente la profundidad del agua es muy poca o sea cuando yo me paro por donde él pasa nadando el agua escasamente me da por encima de las rodillas entonces por eso como el agua es tan transparente y hay tan poca profundidad he podido filmarlo y observarlo a veces me parece que casi que está fuera del agua porque se ve perfectamente al leer sobre él entendí que su comportamiento tiene mucho sentido porque él es omnívoro es decir que su alimentación es mixta cosa que es muy extraña pues es el único tiburón que se alimenta de plantas en combinación con peces pequeños moluscos, moluscos, langostinos y su comida favorita son los cangrejos para encontrar este tipo de comida el cabeza de pala está muy bien adaptado porque su boca está en la parte de abajo de la cabeza es como las rayas que tienen su boca como hacia el suelo su táctica de caza es muy particular él se impulsa suavemente con las aletas pectorales y empieza a mover la cabeza de lado a lado haciendo como un arco y lo que hace en ese momento es tratar de percibir ondas electromagnéticas que recibe de estos animalitos por eso los puede encontrar sin verlos simplemente por lo que él siente entonces él los coge con su boca él tiene unas pilas de dientes muy afiladas en la parte de adelante de la boca y en la parte de adentro tiene otro tipo de dientes que se parecen a los molares porque son planos y con estos dientes él tritura las conchas para podérselas comer combinadas con algas y aquí viene porque posiblemente él se alimenta de algas las algas hacen casi el 60% de lo que él come y parece ser que al comer estos dos alimentos juntos lo que hace es que está protegiendo su sistema digestivo de que no se hiera con estas conchas tan piludas con con las aristas tan fuertes que quedan al romper las caparazones entonces por eso él acaba siendo omnívoro este tipo de tiburones vive en ambas costas tanto en la pacífica como en la atlántica y en verano está desde casi el canadá hasta el caribe pero en el invierno él si baja y está más cerca del ecuador porque a ellos les gustan las aguas tibias a ellos no les gusta estar en aguas frías y tiene otra característica muy especial las hembras son diferentes a los machos ellas son más grandes que los machos y la forma de la cabeza es un poco diferente es también casi que el único tiburón que presenta esta diferencia otra cosa importante es que los tiburoncitos nacen vivos de la mamá son vivíparos hay muchos otros tiburones que nacen de huevos pero no el cabeza de pala la mamá puede tener hasta 10 12 tiburoncitos al mismo tiempo y otra cosa increíble que leí sobre ellos es que en cautiverio han encontrado que las hembras se pueden clonar a sí mismas y tienen pueden pueden crear un tiburón sin tener ningún contacto con un macho esto no se había visto antes sino en especies como menores pero ya se ha visto que en varias especies de tiburones la hembra cuando no tiene acceso al macho puede clonarse y repetir una copia exacta de sí misma esto ha llevado a los científicos a tener esperanzas sobre la reproducción de los tiburones porque ustedes saben que los tiburones es uno de los animales más amenazados en este momento y realmente muchísimas especies van vía la extinción por la cantidad de pescadores que los atrapan para cortarles sus aletas y venderlas y pues podría ser algo que hacia el futuro si las especies se están extinguiendo ellas mismas puedan clonarse y reproducir la especie por ahora esto no se sabe no se sabe si ellas pueden reproducirse también así en la naturaleza pero por lo menos existe en teoría la posibilidad de que lo hagan lo más importante es que seamos conscientes de que este tipo de prácticas son absurdas y de que no merece la pena ni siquiera poner una especie en peligro por tomarnos una sopa de que Gracias por ver el video.